El proyecto 48 Bogotá, el cine hecho con amigos guerreros, la competencia que reta a cineastas y realizadores cinematográficos a escribir, producir, rodar y editar un corto en 48 horas, abrió la convocatoria para su quinta edición que arrancará en noviembre. Comenzará el viernes 16 por la noche, a cada equipo participante se le asignará un personaje, un objeto, una línea de diálogo, un producto y un género que debe ser incluido. Luego de 48 horas, es decir, el domingo 18 de noviembre, deberán presentar su cortometraje que se mostrará en la pantalla grande de un teatro en la capital colombiana. El cortometraje ganador calificará a la final mundial en Filmapalooza 2019 que se realizará en Estados Unidos en marzo del próximo año. Los 12 mejores de ese festival tendrán que competir por el gran premio y la oportunidad de proyectarse en el Festival de Canes 2019. Durante los cinco años del concurso en Colombia, Proyecto 48 Bogotá ha logrado lo inimaginable para el cine nacional. Se han realizado más de 200 cortometrajes y han participado más de 2.000 personas de cuatro ciudades colombianas. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.